La Copa Sudamericana va entrando a su recta final y solo quedan 4 equipos en carrera. Uno de ellos es el Atlético Nacional de Medellín, ganador de la Copa Libertadores de este año y que podría lograr lo que hasta ahora nadie ha podido, ser campeón de los dos torneos interclubes más importantes del continente en un mismo año. En este punto, vale aclarar que River Plate ganó la Sudamericana en el 2014 y luego fue campeón de la Libertadores en el 2015. Vale decir, en temporadas diferentes. Volviendo a la actualidad, el elenco paisa visitará mañana al Cerro Porteño de Paraguay en el inicio de las semifinales de la Copa Sudamericana. De la mano del técnico Reinaldo Rueda, Nacional, tiene números impresionantes como los logrados en el Libertadores donde sumó 33 puntos y solo perdió un partido a lo largo de la campaña. Fue precisamente Rueda quien le puso el ojo al atacante Miguel Borja y se lo jaló para su equipo en la ronda semifinal de la Libertadores. Y no se equivocó, pues el atacante ya lleva 17 goles con camiseta verdolada y es el goleador de la Sudamericana con 5 anotaciones. En la otra semifinal se enfrentará un equipo de muchos pergaminos como San Lorenzo de Almagro y el modesto Chapecoense de Brasil. Equipo que marcha en zona de descenso en el torneo local y que en su debut internacional ya está entre los cuatro mejores de la región. Recordemos que ambos partidos, vale decir el Cerro vs Nacional y San Lorenzo vs Chapecoense, se jugarán mañana a las 4 de la tarde y podrán ser vistos por las pantallas de Movistar TV.